Esta sonrisa que ahora tengo me la hiciste solo tú Ya no creía en el amor pero llegaste con tu luz Borraste mi pasado y en verdad te lo agradezco Trataré de ser perfecto como un príncipe de cuento Tú me hablaste del pasado que te hizo tanto daño Somos tan iguales, similares que encajamos Mi miedo en esta vida es perderte para siempre O que te canses de este idiota y ya no quieras verme No sé qué pasaría en el día que no te encuentre Quizás me sienta tan mal que quiera llamar a la muerte Pero no podría hacerlo porque quiero que estés bien Así estés con alguien más, mi olvido no debe doler Y es que esto es un miedo que me ataca rara vez Y si Dios me lo permite te amaré hasta la vejez Oye mi vida, me encantan tus ojitos Cuando los estoy mirando me pierdo en el infinito Y tengo miedo de que algún día te vayas Y no te pueda encontrar Y vuelva la soledad Miedo de que algún día te vayas Tú eres mi felicidad Te amaré hasta el final Me gusta que me digas que siempre estarás conmigo ¿Quién diría que la vida me pondría en tu camino? No dejaré que nadie se atreva a separarnos Recuérdalo mi niña, yo no soy aquel pasado Este es un presente que no pienso destruirlo Imaginamos tantas cosas, incluso tener un hijo Y es lo más bonito que todo salga de ti Me devuelves la confianza que un día la perdí Te quiero demasiado de la A hasta la Z Llevarte hasta el altar de novia, esa es mi meta En tus victorias y derrotas me encontraré presente Tú sabes cómo me siento cuando yo no puedo verte A pesar que tú te enojes por cosas sin sentido Buscaré una manera de estar muy bien contigo Si un día me pasa algo y no sabes nada de mí Recuerda que eres y serás la que me hizo muy feliz Y tengo miedo de que algún día te vayas Y no te pueda encontrar Y vuelva la soledad Miedo de que algún día te vayas Tú eres mi felicidad Te amaré hasta el final Oye mi vida, reparaste mi sonrisa triste Y ahora soy muy feliz Gracias a ti Gracias a ti he vuelto a sonreír